¡Hala! ¡Qué pego fue el pez! No digas nada. Hola, ¿me escuchan? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenido, Gali. Bienvenido, Cristian. Hola, Oscar. Hola, Shirley. Hola, Yair. Bienvenida, Panchito. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo están, Egan? Bienvenidos a un nuevo directo. Espero estén muy bien el día de hoy. Perdonen que no hice el directo ayer, pero no me dejaba mandar stream. Estaba temporalmente fuera de servicio por Facebook. ¿Cómo estás, Leonardo? Bienvenido. Hola, Sophie. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo te encuentras? Espero, después de este directo, volver a hacer directo, ¿ok? Porque anda medio bug el Facebook y nos andan baneando todos. Hola, Starboy. ¿Cómo estás? Hola, Andy. Hola, Brian. ¿Por qué me veo lenta? ¿Por qué me veo lenta, loco? ¿Qué pasa? ¿Por qué me veo lenta, loco? ¿A quién me lo movió? Es que David me agarró la cámara. ¿A quién le movió el David? A ver si me siento lenta. Estoy lenta. Mira. Estoy lenta. Me siento lenta. Me siento lenta. Hola, Belardo. Hola, Carlos. Hola, Sergio. Voy a meter un código para que entre alguien a jugar, Egan. Te veamos bien. Yo me ve... Es que yo me siento lenta aquí en el OBS. No sé si sea mi monitor chafo. No sé. Oigan, no me pinté las pestañas. Hoy ando sin pestañas. No me pinté las pestañas. También chidas las ruletas que tiene el Facebook aquí. Hola, Jeff. ¿Cómo estás? Bienvenido. Jesús, apagó así. ¿Cómo ando? Bienvenido. Este... ¿Cómo están? Bienvenido. Voy a meter un código para que entre alguien a jugar. Son tus ojos, ¿será? Voy a meter el código. Ya saben que hay código cada dos partidas. Eh... Hola, Yauri. ¿Cómo estás, Sergio? Gracias, Obito, por esa 99. Te mando un besote. Muchísimas gracias por esa 99. Estrellitas te lo agradezco mucho. ¿Cómo estás? Bienvenido. No, 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 no. No saquen nada ahorita. Es muy temprano. ¿Cómo estás, Yair? Bienvenido. Yo también. ¿Cómo ando? Bienvenido. Lo bueno es que aquí sí leen. Claro, en el zone aquí siempre leemos. Todos los días, mientras yo esté leyendo el chat, te puedo leer. Pero mientras yo esté rucheando, es difícil que te lea porque es difícil ruchear con un ojo y con el otro a la vez estar leyendo. ¿Cómo estás, Julián? Bienvenido. Voy a meter un código. Oigan, para alguien que quiere entrar. Oigan, no he puesto lo del código grande. Me disculpan. Dispensenme porque no he puesto lo del código grande. Mejor heroico. Oigan, el que entre y hable, si habla, por favor, no mencionen nada del juego de la pelota. Por favor, por favor. Ese juego que corren a tanto. ¿Está en la rola es para morada, Pau? Yo me enamoré con cualquier canción. Ah, no es cierto. ¿Cómo andas, Shirley? Bienvenida, bienvenida. 900 días. A ver, ¿dónde está? 900 días. Oh, my God. ¿Qué biblioteca? No es biblioteca. ¿Cómo que todavía no hay biblioteca? Oigan, ¿cuándo desbloquean biblioteca? Desbloqueado en un día, dice. ¿Cuándo vas a venir a visitar a España? Es el milagro hasta que te dio chance a tu vatón, hombre. ¿Cuál vato? Pero si te molestaba, baneada por Facebook, hombre. Valórame que me estoy arriesgando que me vayan a dar vato exponente, güey. ¿Cómo estás? Bienvenido. No, a todos los streamers tuvimos como que anda bugeo el face. Estaba baneando a todos, injustamente. Injustamente. Que no hablemos de eso. No vamos a hablar nada de cosas de esas del bómero. Nada. Hola, Javi. ¿Cómo estás? Pero sí lo vi, Gali. Ah, bueno, no sé. No, yo vi el otro. ¿Qué rollo? ¿Un consejo cuando me hable? ¿Mis? Sí que no. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Si lo perdiste y te das la vuelta, le... Ah, no, no te puedes dar la vuelta porque es mensaje. Bueno, lo dejas bien visto y lo bloqueas. Hola, Roman. ¿Cómo estás? Ay, Roman, anda, saca de él. ¿Vas a código? Claro, ahorita voy a poner otro código. No. 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 Dejaron su reacción. Si les gusta el contenido. Hola, ¿seguirá haciendo un código? Sí, ya saben que aquí conmigo son dos partidas por código. Acabo de meter un código. No. De la siguiente, otro código. De este siguiente que viene, a la otra. O sea, son dos partidas. Estamos calentando. Bueno, pero es calentamiento. Entonces el compo va a irse de esta partida y dos más. Hola, Alejandro. ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Tú cómo te encuentras? Bienvenido. Me ayudan mucho si comparten el stream para que venga más gentecita. O si dejan su reacción en el directito. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Yo también espero estar bien algún día de estos. Ahorita ando bien, pero me siento como que... Como que de esos días cuando te sientes como bien, pero la ves como que mal. No sé cómo explicarlo. Tienen 12 squads. Esto era para calentar, no para venir a muertarnos de una. Ya me morí. Me morí porque no tengo arma. No, aquí otro para allá. Tiene cayendo uno, eh. ¿Alguien tiene un kit por ahí? Allá dentro en esa casa había uno. No. ¿Qué es lo que está ahí uno? Está ahí aquí uno. ¿Qué es el piso? ¿De hecho? ¿No se tiró? I got supplies. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Hola, Pipa, ¿o nos hacemos novia? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, leeme, dime. ¿Cómo puedo? ¿Por qué a este lado queda gente? ¿Por qué no salgan ahí? Si no, nos van a noquear. Estoy lagueada. Estoy lagueada, me voy a conectar. Eh, ya llegué. ¿Cómo estás, Jair? Bienvenido. ¿Cómo vas? Todo bien, joder. Hola, Rodrigo. ¿Cómo te encuentras? Bienvenido. ¿Cómo vas en el gym? Bien. Vamos bien. Ey, bienvenidas a 164. En el stream. Bienvenido, bienvenido sean. ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo creo que ya estoy bien. I got supplies. Esta es más hermosa que siempre. Ay, muchas gracias. Hola, Lujo. ¿Cómo estás? No puede ser. ¿Qué haces? Te voy. No. ¿Están más barrios por ahí? Mejor de la stream. Voy, voy, para allá. No, no. Sí, pero es un traje, ¿no? No creo que nos digan algo, Gally. No creo que nos digan algo. Hola, Josué. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Están donde revive? Sí, por ahí donde se revive. Hay gente también por ahí. Me dice, capturamos. Ay, me loquearon. Algo. No, no, no entiendo por qué antes no me gustaba su cara. ¿Por qué? Me daba vergüenza. Hay que reírme. Me daba vergüenza. Ahorita pues ya no me da vergüenza, pero ya no me callo. Oye, regresó al pub. ¿Cuándo la colaboración? Sí pasé y le comenté, pero andaba bien entretenido en el pub. Pero sí, lo vi que regresó. De modo, todo me recuerda a ti. Hay gente, Pop. Sí. Un disparo para adelante. Hola, Josué y Alberto. Saludos desde Tabasco. No mando estritos porque soy pobre. Juegas bonito. Ay, no pasa nada. Con que dejen una reacción me apoyan mucho, ¿eh? Dejen una reacción a compartir ese... No. Es un noso. Mienda para el otro lado. Compartil. Ya vas a cortar, ¿no? Hola, Anderson, PM. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, ¿eh? Bienvenido. Quitando... Metiendo código por si quieres entrar. Vamos a llegar a Conquist. Vamos a llegar a Conquist. Hola, Pelu. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por eso. Lo mismo que habían caído aquí, ¿eh? Bueno, para intentar entrar otra vez. Eh, Pau, no puedo decir nada de eso. Steven, ¿cómo estás? Bienvenido. Primero que nada, buenas noches. Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola, Jason. Estoy bienvenido. Gracias, Pelu, por eso sí. Buenas noches. ¿Cómo estás? Te mando un besote. Bienvenido. No puedo ir de cuatro, Pau. Ya tengo. Llévatela si la necesitas. Ay, he encontrado muchas miras del tren. Solo falta el que revivió. Probablemente el compañero que lo revivió. Ah, no, pero se murió de una, ¿verdad? Este se murió de una. Gracias a todos. Pelu, a menos, envió 100 estrellas. Hola, Pelu. Gracias por eso, C3. Te lo agradezco muchísimo. Te mando un besote. ¿Cómo estás, Gladys? Bienvenido, preciosos. Espero te sientas muy cómoda por acá y te gusta muchísimo el ambiente de aquí. Tenemos un ambiente algo bonito, respetuoso, y ya cuando te llevas con alguien pues ya se vuelve más chido, más divertido, pero sí son medios puercones aquí. No te asustes. Si no te llevas con ellos, no te dicen. Estoy respetuoso. No sé dónde está el chinando. Te dicen chinas que no lo notificaron. Etiquetenlo. ¿A quién invitan a jugar? Claro, Gladys. ¿Estás notificando, Pau? No, no está notificando. Esta cosa está todo bueno, tío. Lo que no... Si te tengo agregada, Gladys, claro que puedes entrar a jugar. Igual puedes entrar con un codiguito, pero si te tienes agregada y quieres jugar, solamente me dices ahí en el chat, a lo Pau, me invito, te invito. Nada más me dices cómo te llamas para poder agregarte. Qué bonito que tengan niños en el chat. Oigan, últimamente he tenido puro niño porque los niños de aquí del chat son bien así, bien llevaditos, me las corren. Sin contar que se hayan niños en el área ya. Te van a enterrar el piso, Pau. No, 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 no. No me dicen, soy tal persona, acéptame. Pues no los acepto porque... Y no, tampoco. Pero me puedes decir ahí a la moderadora en que te pase el... ¿Qué? Cuando te gustes, nada más viene si me pones el echador. Es si, Timby. Hey, ¿y por qué no has entrado? ¿Cómo estás, Luis? Hey, hola. Ah, ¿cómo estás? Eres un... un compadeo de los Dubái, ¿cómo estás? Hola, ¿qué es tu nombre? ¿En qué? Tengo suspenas. Perdón, no es inglés. Ay, Gali. Pues es que iba a meter código, Gali. Todos los días juegas, Gali. Bueno, seas así, Gali. Sí, lindo. Mira, ya ves el compadre, Gali. Gracias a Gali por esas... ¿Cómo se dice? 100? One-hander, ¿estárt? ¿Te dices estar one-hander, no? ¿Cómo es? Gracias por esas one-hander... Sí, sí, se one-hander 100, ¿no? Sí, ¿verdad? One-hander. ¿Cómo se pronuncia 100 en inglés, Gali? Ayúdenme. Gracias por esas 100, Ahmed. Haz un besote. Dos inglés. Hey, gracias, Pelu, por esos 25. Te lo heredezco mucho. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Mira, Natalia, te dije ayer, pero ayer no mandé directo, así que... ¿Qué pedo? ¿Se volvió el chat? Espérame, espérame que se volvió el chat. Está buggeado aquí en Facebook. Todo, todo, todo. Pásenme a la idea del streamer. Claro, pásenselo, Shirley. Pásenme a la idea. Yair, ¿por qué no hablas? Ahí está, ya, 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 ya. Es obligatorio. Hola, Masha. Yo no sé pronunciar en inglés, ¿eh? Así que no se burlen de mí. Sí, one-hander. Fíjale burlándose, eh, one-hander. Ahí quedan cuatro. ¿Te caigo bien? Sí, Alonso. Cae bien, Alonso, pero... Prometiste que fue un tres. ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz! 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 Muy bien, son 3, ellos solo son 4, pero no voy a ir por el resto ¡Córete, córete, córete! Por aquí tenemos más guano Si Seguro Todo está por aquí Cuidado ¡Hola, Jera! Ya te vi, me llamo 2828, dale, ahorita te agrego, eh! ¡Estamos número uno! ¿Cómo que no me llega el MVP? Sí En México, yo, Natalia ¡Hola, Ángel! ¿Cómo estás? Falso promis No, yo le dije a la Natalia que entrega para ti La Natalia me dijo Es que ando en una hacienda fuera de Cali Entonces dijo mañana Pero pues ahorita la Natalia le digo bien tarde Y no la di conectada Y pues tampoco lo avisé, eh! Pero yo ahorita tenerte más de la Natalia No sé cuánto tiempo voy a estar, sino mañana ¡Hola, Alexander! ¿Cómo estás? Bienvenido En el iPad Pro 2020 Si Está conectado Ah, déjame agregar a la comadre esta Ah, sí, y ahí no se pone Hola Andrew, ¿cómo estás? Casi llegamos a las tres interracciones Si te gusta el contenido, deja tu red Mañana soy una princesa y llego a dormir antes de la noche Ah, yo tengo que hacer ahorita Poner frijoles Ay, muchas gracias, Ladis Y eso que no traigo pestañas Cuando traigo pestañas, de verdad, es bonita Eso tengo pestañas ¿Y el dinosaurio? Ah, ¿dónde está el dinosaurio? No lo tengo configurado aquí No, pero es que los frijoles son para mañana, Natalia Y además yo no como frijoles, pero mi familia sí Y a mí me toca poner los frijoles Y los voy a dejar en la frijolera toda la noche A fuego lento Solo en low En low Hola, Tachi Hola, Mardo Ya tiempo sin ver tu stream ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Qué hay ahí? ¿Qué? Yo no toco frijoles No, pues es que mi dieta no lleva frijoles, güey A mí me gustan los frijoles Cuando traigo así albrita Que a veces no alcanzo a hacerme mi dieta Me como unos taquitos de frijoles Pero, o sea, no es de que Ay, es que yo no como frijoles No, es que mi familia no come O sea, mi familia come Pero yo no Porque mi dieta no es Mi dieta no tiene frijoles Es que los ponemos en una frijolera No sale una frijolera Es donde echan los frijoles Y ahí se hierven toda la noche A fuego bajo Y en la mañana ya están listos No es de que Los puedo poner en la lumbra En la estufa Y están en En unos 40 minutos Una hora Pero pues no Como no me quiero De estar ahí Les acepto spam de stickers Yo también Hagan spam de stickers Hola, Marci Hola, Carla ¿Cómo estás? Bienvenida, guapa Los frijoles son Mi desayuno de mi margen Cada quien, güey No, o sea, es que Mi dieta De la del gimnasio No tiene frijoles El frijoles no me gusta Si no lleva frijoles no come Pero yo por mí sí como Me gusta mucho el frijoles Y más con tortea de harina Los frijoles con tortea de harina De fritos Uh, que felicia Pero mi dieta No tiene eso Puro arroz blanco Hay un güey por aquí cerca, ¿eh? Aquí tengo no Mira, Jair Qué cochino, ¿eh? El otro vino a revivir No, está tocado, pero no vayan Se tiró Dice, Roma Por favor, recuerda Ya voy Según yo, iba con el Roman a ayudarle Y el Roman está vivo Digo, Roma, tengo uno aquí Dije, bueno Se dice frijoles No, se dice frijoles No frijoles, Natalia Frijoles no Natalia le dice frijoles A los frijoles Con pestañas, sin pestañas Con maquillaje, sin maquillaje Ay, es porque no me han visto sin maquillaje Oigan, yo voy a hacer Un en vivo así como la Yerimua Y todas esas Ya ven que esas viejas Dicen cada cosa Y no les dan ban Ah, pero una cosa injusta Si nos dan ban Tú me voy a casar con fe Ay, no No te fuiste ¿Qué es esto? Frijoles Frijoles La Natalia le dice frijoles No, frijoles 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 ¿Dónde? ¿Dónde te exhibiste? ¿Dónde te exhibiste? Por favor, recalme Por favor, recalme Vamos a hacer Maquillándonos Eso no atrás Escuché Sí, sí, es que Mírate Yo le digo Dona y me juzgaron Es que ¿Cómo le vas a decir? A ver Los que somos mexicanos Oigan La Shirley Es de Nicaragua Y le dice Dona a una concha A una semita Hasta mañana ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Moderador estrella Ven para acá Los que somos mexicanos ¿Cómo le vas a decir Dona a una concha? La dona aquí Es donde yo vivo Es una cosa redonda Que tiene un boquete en medio Eso es una dona Esa es una dona ¿Verdad que eso es una dona, Roma? Sí La concha Es la que es cerrada Espera, pavo Ahora soy United States Por América Cállate, churros Si te habías de traer billetes Nicaragüenses en la bolsa Hola, Kikín ¿Cómo estás? Ay, no Qué feas canciones Sacó el Junior H Ahora, Kikín Dile que saca mejor Lo que siempre ha sacado Ego, ya me cobró Nicola Porque lo tengo con la tarjeta Eso No, ahora mándate 20 Para los nuevos del chat Ya es noche Mañana ataca nuevo Split Dime eso Oigan, yo no enti... Ay, bueno A veces porque son músculos muy grandes Pero cuando hago pierna ¿Qué te pasa, ching? Es que te dan ganas de vomitarte Y se te viene el alma encima Tienes gente enfrente Sí, 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 sí Vete de ahí Te va a tirar a la... No, 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 no la calenté mal Vete, vete, vete Quítate que te tiro ¿Cómo no te hizo nada la granada? No sé ¿Y por qué no te moviste ya bien? Porque estaba re bien Es su primer álbum Último, primero y último álbum Está muy feo Haga, a mí me dieron dos coches Ya aprendí El mío se ha terminado Pero mañana vuelvo a suscribirme Ay, no pasó nada Ya tengo de la caja clásica A ver si me da algo Que tiene de bueno Es que no tiene... No tiene nada de bueno La... Bueno, este está... Este es el más bonito Deseo ser millonaria algún día Se refería a que pusiera Que deseo algo de aquí De la caja Ahí voy, voy, voy No, Gladys, yo me ranqueo Ay, me dio una mochila bien bonita Pero yo quería el trajecito Quería el trajecito No la mochila Ay, chavo Mira la mochila que me dio esta coche No entiendo Ya se fue ¿Por qué se fue? Ya se fue No, Gladys aquí está A ver, vamos a ver Si tiene voz dulce O es voz gruesa Hola, Gladys Albo de Fer No habla, Gladys Sí hablo, sí hablo Ah, sí habla Gladys Hola, Gladys Bienvenida, eh Hola, gracias La mochila Es que yo quería trajecito de osito No la mochila Me dijo Deseo Deseo tener la mochila Y también deseo ser millonario algún día O casarme con un señor millonario Que me deje toda su fortuna Pero Pero Ahorita pasando las dos partidas Ya sabes ¿A dónde caen? ¿A dónde caen? ¿A dónde caen? ¿A dónde caen? A... ¿Cernaya? ¿O conten? ¿Qué Gladys decida? No, no, no Yo voy a dónde sea pero yo no tengo 21 tiene 21 años la vez que soltera casada divorciada viuda con hijos madre soltera no como yo tiene novio ya perros a cálmense perro ya tiene novio la natalia se puso celosa cállate natalia me dijiste que ya no fue la chile gladys tiene novio perros amárrense el bozal amárrense el bozal todo bien tú cómo estás bienvenido cuántos días con tu novio dos años casi tres años de tres años no aquí no va a haber aquí no van a meter a meter a su cazaña que quieres sí pero no tiene esposo y ese puedo ser yo dice ah bueno no tiene tres años de relación por favor respeten como va a decir que aquí en mi chat son muy y aventados muy groseros muy roba novias bueno eso si sabe chaculinas de aquí porque no se separan cuando pues tú no eres celoso pero su novio es igual hola mi mickey cómo estás bienvenido oigan estaba escuchando la canción de mana esa que es la que dice no el amor perdona no se quiebra no se rompe o qué esa ahí no me escuché la de la bárbara viene escuchando a la bárbara esa que dice no y lo que me quedo con un tipo que no no se provoca vamos a lo llamó a pesar medio no poder ir no me puede ir al concierto del benito loco ya cual benito el cantante de se rompe como pocos de jabón le pedí saluda que la niña se aclara y hombre nada deja que ese familiar y familiar y dice con nosotros hombre chirri como eres un niño como chile ciegas mucho la verdad no se nos va la gente porque luego luego llega alguien y le dices que dejes un lag y su familia cuando se vaya a acabar el simple para que escuchó puede disparar no se sabe algo y ganó de esta la mimi y preso me dos pesos no me dirás que era de banco eso ya lo tengo y dice saludos para el ladis ojo te mando saluditos darwin es el novio es el novio o no es el novio no 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 es el novio si si juega pero es este es relación a distancia y ahorita donde está él ya es un niño no no se puede bueno pero no no se ha complicado un poco pero mira ese bot es mío Ay, no, mire. Ojalá pronto se conozca. Decirles en tu casa. ¿Qué un hijo va a decir? No. No, sí, hay que amarrarlo. No, pero es que... No, un hijo no amara, amor. Mejor... Mejor no sé. Luego después te dejo y luego vas a estar con criatura en mano. Mejor no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Me aventaron una pelota. Y me sacó de... No, no. ¿Qué me revive? Hay que revivir allá, sí, es cierto. Voy a revivirlo, aguanten. No. Un poquito, eh. Voy a revivir, ahora sí. Pau, he decidido declararte mi amor. No, 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 no. Guárdalo, guárdalo. Yo ahorita no soy tu amor, eh. Guárdalo, guárdalo. Escóndalo en lo más profundo de tu ser. No. Hola, ¿qué mamasota estás? ¿Estás alguien? ¿Cómo estás? No. Sí voy, pero no más paso. Oigan, yo no sé por qué lo sientes así. Voy al gimnasio. Y en la mera esquina del gimnasio, al delante de la calle de enfrente, está una señora vendiendo tortas. Tienes razón, Natalia. Pero yo a ti te sería fiel. Gracias. Dice ella... Dice ella leyenda que amor de lejos es como la oreja del toro lejos. No. No me la estés diciendo de cosas a la Gladys, ¿ok? Fíjala en paz. Ella es feliz. No que ustedes les hayan puesto el cuerno a distancia quiere decir que a todas también. No, 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 déjame pasarlas a Gladys. No pongas palabras que ya no ha dicho. ¿Eres feliz? Vienen, vienen. ¿Ves que es feliz? Ah, bueno, entonces sí. Voy en coche, pero voy sin balas. Gracias. Ay, no me ha cambiado el puente. ¡Help! No, no, no. Ay, se me ha volado. Buena, 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 buena. Voy a huir, vamos. Bueno, no, 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 no. Bueno, no, estamos llegando, no, no. Ahí, otro. ¿Qué? ¿Qué? Va a curar, va a curar. Cuidado. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bárbaro! ¡Qué mío! Déjeme balitas del... ¡No! Román, no salgas así, Román Y me remató de uno ¡No puede ser! Ese pelo revivir Ok, yo fui a revivir de ti Pásame balitas del 5 No sé por estar limpiando ¿Y en dónde paró? ¡No! ¡No! No, está hasta arriba ¡Ay! 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 No salgas, no salgas, está hasta la montaña No revives Sí me revives, sí me revives Está hasta la montaña en las casitas azules ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo eres eso? ¡Ay! Hay que ir a zona Sí, te revives y... ¡Y se preparan y... ¡El otro está hasta allá! ¡Nos casitos de la montaña! ¡Hola Román! ¡Muy bien! ¿Y tú? ¡Yo le voy a decir! ¡Yo me río! ¡Yo también! Eh, tírale un húmito a mi caja no, Pau para asistiarlo ¿Dónde te moriste? ¿Dónde te moriste? Pero voy a tirar el húmito ¡Oh, está! ¡El verdadero amor! ¡Perdona! ¡No abandona! ¡No se quiebra! ¡No! ¡Ah, no! ¡No aprisiona! ¿No tienes otro Pau? ¿Eh? ¿No tienes otro Pau? ¡Oh, el húmito está allá! ¡Uy! ¡Se paga! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Mente, ahorita looteamos allá, mano! ¡Hay una KM! ¡No vanas! ¡Ah, no! ¡Qué! ¡Aquí yo no me pese! ¡No alcanzas a... ¡Aquí yo no me pese! ¡Aquí yo no me pese! ¡No alcanzas a... ¡Aquí yo no me pese! ¡No me pese! ¡Aquí yo no me pese! ¡Aquí yo no pese! ¡No tengo tríceps todavía! ¡Todavía no tengo! ¡Oh, chiquita! Jugar con el audífono sin alambrico... ...es... ¿Verdade? ¿Dele? Delay. Que yo sepa si quieren algo... ...de delay, ¿no? ¿No? ¿No es que hay jugador con unos en el alambre? Pero creo que en el video han dicho que eso es como que traen unos... Había unos ahí arriba, eh. Tengan cuidado. Mira aquí hay cajitas. No hay nada. No hay nada. Sí, no hay nada. Yo había que escuchar esas realitas. Sí, las escucho cuando vengo empanejando ahí. Es que me canso de escuchar a Nathaniel Cano. A Alejandro Bagoni. Vamos a poner Managua, Ana Bárbara. O también la de mariposa traicionera. No, güero, ya te dije, güero. Díganle al güero, por favor, que Gladys tiene novio, tiene una relación de tres años. Deja de estar de perro, güero. Además, todas las muchachas que andan... O sea, la muchacha que anduvo contigo de aquí, de mi chat, dejó de venir por tu culpa. Yo no quiero que Gladys vaya a dejar de venir algún día de mi chat. Hay que ser atrás, eh. No, 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 no. ¿Quieren ir para allá? Pues de lejito, no. Sí, igual te busquen a ver de carro. Ay, vas corriendo en medio de la nada. El fijado soy yo y la Pau se la come. Digo, meow. Ay, no, 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 no. Te la tragas tú. Mendes envió 200 estrellas. El fijado soy yo y la Pau se la come. Digo, meow. Gracias por esos 200. Te mando un besote. Muchísimas gracias. El perezo envió 50 estrellas. Dice que tiene novio. Sí, tiene novio. Tiene novio. Tiene novio. Pueden ver a una niña porque lo... No, no pasa nada. No. El alonso sigue con barba, Pau. Creo que sí. No sé. Tiene mucho económico. Pero me imagino que sí. ¡Hombre! ¡Hombre! Dime, ¿qué hombre se va a quitar la barba de pelos de estrepajo que tiene? Nada más a Raúl, pero pues bueno. Pero no, creo que... Muchas gracias, el perezo por las 50. Sí, hay gente atrás. Llego que es lo que va aquí, mira. Hay gente ahí en eje. ¡Ven acá! Es que eso tiene que salir. No. No puedo algo. No puedo. Ah, ni tengo. No, no, no son por favor. Aquí voy por un carrito. Sí, ahí está. Quédale, no te vamos, no puedo. Пacarea autóctima. ¡No, no, no, no! No, no! No, 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 no. También quien le prohibió venir en stream a alguien. Al Raúl se lo prohibieron, eh. No, por eso. Al Balanguero también le prohibieron venir en stream. Hey, gracias Edwin, por esas 40. ¿Cómo estás? Bien, pero es que no está aquí. Aquí va a ir un... ¡Muchas gracias! Te mando desesperas, por eso es 40 PM. Hay gente... Pero está por eso, ¿no? Llega un tren. Llega la montaña arriba. Hay gente, creo. Tiene un tren. No, no. No, no. No, no. ¡No! Mira, llevo carrera Allá por Rosa Ahí siguen todavía Qué buen luchito No se quiebra Qué pájaro bugeado Se paró en el tiempo y es espacio de tiempo, dijo Mariana ¿Y quién es el pájaro? Ah, se lo había parado el pájaro a Roman Ahí viene Puggy Dime adiós para que me vaya No 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 Se hizo mal traer novio y ya ni hace stream casi Como cambio No ¿Cuál novio? No te estoy diciendo que no había hecho stream Ayer no hice stream porque Facebook nos tenía baneados El Facebook nos tenía baneados, bro Entiende Paracetamol Dios mío No, échenle un Uno de esos de hierba buena al Paracetamol para que entienda y reflexione Todo bien Alberto No, no, no No, no Está tocadísimo Monitas, bájate porque me voy a rematar. ¡Qué maravilloso de aquí viene la zona! ¡Me voy a morir! Déjenme reiniciar. ¿A qué? La razón del van patrón a... ...que dice que por haber mencionado... ...cosas de las que ahorita andan de moda. Ahí no lo marco. Voy a andar mencionando lo que se anda de moda ahorita. ¡Mete la cabeza! ¿A ti? ¿Y por qué? ¿Qué pasó, Junior? ¿Cómo estás? Gracias, Santi. 16-23 por el host. Bienvenido a los que hayas de parte de Santi. Bienvenidos al directo. Espero estés muy bien. Si no te soy Pau, si no me conoces, pues mucho gusto. Bienvenido a estrechar tu mano. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias. Te mando un beso a ti, Santi. Gracias por ese host. Te veo directo para devolver. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Que venga ¡Vení! ¿Qué nos vieron, eh? ¡Hola, William! ¡Saludos, Santiago! ¿Cómo andas? Ya el pub salió, ya pasó de moda Pues... Yo también pensaba lo mismo, pero es porque lo dejas de jugar Muy seguido o lo dejas de jugar Yo digo que sigue igual ¡Saluditos, Santiago! Bienvenido, bienvenido a los que vienen de parte del Santi, sean bienvenidos ¡Vamos! 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 ¡Anda! ¡Maldiado! ¿Pero que esas andan por aquí? ¡Aquí me hagan un bote! ¡Vamos! ¡Hay uno atrás! ¡Hay uno atrás! ¡Hay uno atrás! ¡Hay gente! ¡Maldiado! ¡Maldiado! ¡No! ¡Maldiado! ¡Hay uno ahí viernes atrás! ¡Maldiado! ¡Maldiado! ¡Pero son dos! voy a ir en 1 a 2 cuidado con el del carro si se no muevo aquí, Roman? no, ya no traigo ahora nos vamos yo traía uno no, se puede el carro reíbanme, reíbanme awesome ya no si 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 Hola, Mark, ¿cómo estás? Bienvenido Ay, Román Ay, me dejaste sin cover, Román Ay, ay Necesito que lo traigas para acá y me subo aquí Y esta... Ay, Gladys que se suba allá Ya, ya, ya Dale, Gladys, súbete A ver si no me caigo, ¿eh? Arriba los solteros Camina, Román, camina, camina, camina Ay, camina Ay, ay, disparo aquí Ay, aquí hay gente Ay, ay Ay, me quiero salir, no tengo para salir Ay, Miguel Ay, se quemaron ellos mismos Hay que llegar a esa casa Hay gente en esta Hay otro en el otro lado Ay, no le dispara Dispara No sé que lo tengamos seguro Hola, Sebastián Se llama un besote, gracias por esas 20 Ay, no Aquí atrás Aquí está tirado Watch out No No Not bad Awesome Marked a location Me morí ¿Dónde se consigue el trayecto que tienes? ¿Te vas a la tienda? Y luego a... No Los de esta casa están ahí En la locación No En la locación No pasa nada, Gladys Aquí nos divertimos No venimos a ser pros No te sientas mal Ya ve, el streamer se muere Todo el cielo dice la otra voz Cáñate Cáñate mensaj Cáñate mensaj Cáñate mensaj Cáñate mensaj Y luego te vas a la tienda y después en donde dice Free En la primera parte, en la primera sección dice Free Y ahí te va a aparecer la cajita Así le das por abajo y ya aparece el trajecito Hola Yalman Y luego en esa misma sección en la que aparece luego Luego te vas a Free En la cajita de los regalitos te vas a Free Y ahí ya está el trajecito Te lo dan temporal y permanente Pero tienes que gastar Ustedes Depende Hola Lalu, ¿cómo estás? Bienvenida, preciosa Yo gasté 10 y nomás me dieron Un grafito Vale 10 Ustedes Sí, vale 10 Ustedes Pero tienes que gastar No sé Puedes gastar hasta 600 y sepa sacar un Márate ¿Hoy tres horas? No lo sé No lo sé No lo sé No creo, carna No va a haber ver No, ya no A lo mejor sí, verdad Pero ahí con gente del chat Ahí la retiramos Con gente que es de tu bajo nivel De que no campee y no terciere Y no vengan en una masa así terciera Hay gente que sí le pueda ganar Cierto No, Pablo Eso es lo que tú Mi papá quiere Pero bueno Cada quien O lo guía la espalda Hola, yo me voy a quedar sin Yo se voy a quedar bien mal Y de verdad ¿Por qué? Con el que me quebré el hombro ¿Vos? Gracias a Dios me dieron mucho Tía de incapacidad A seguir al mundial ¿Quién se va a tirar? Ya, iré Ya Tiene uno solo Otro es cuatro Cinco Vamos a hacer como 30 en el área El aire El aire El aire Como 30, vas a ver El área 9, 23, 32, 33 34 Dios mío No, ya me morí No manches, ya iría No, me cubrí tanto ¿Qué pasó? No, no pasó Ay, qué hueva me da ya Cuando me matan a el Taiwán Me cubrí ¿Por qué me sigue? A mí no me cargué el evento No, pues yo caí bien Pero ya no alcanza a cubrirme con el No, 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 no No, pues Efe Para razonar Si pasa Me da unas huevas cuando me matan ahí Y luego me tengo que ir a la vía Ay, perdón Es el avión El avión Yo solo acabé del bus Tengo sueño, papá ¿Quién puede llegar a ese lado? De hecho, ya no iba a mandar directo ¿Cómo estás? ¿Qué te dio por hacer? Le dejé a Facebook No bajes ¿Me ha dicho que como dos semanas de stream? ¿Qué te dio por hacer? Me quedé un poquito Sácamelo con el lenguaje ¿Qué te va a caer, grosero? Pachino Esto es como lo puedo ir No, hay que probar una gran experiencia Hasta no ver o no creer Es mentiroso Y conmigo Adelante chiquita No sé que me bajé allá Yo ya no sé Pero lo que sé que debe ser esperado de la vida Hola Jay Hola Lu Hola Lu Hola Lu Hola Lu La verdad Vamos, vamos La remató Sí, sí Help No, 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 no No, no, no No, no, no Míratela, remató a puños Cargalo, 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 cargalo En fin A ver, dejo Cuidado con el otro Ay, se murió Ay Al otro Eran dos Ay, están muertos ya ahí ¿Pero cómo? Estaba campeando allá arriba Pensé que estaba en la casa Estaba tirado en el En el monte Hola Tocata, ¿cómo estás? Hola Luisa Alberto Ella dice esto Es tuyo cuando quiera Así que te voy a llegar ¿Qué? Natalia Tener esta casa, Pau Mátense 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 ¿Qué? 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 ¿Nos estás? ¡Adiós! 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 Ahí está, este lado. ¿Qué es Román adentro? ¿Te aventó? ¡Oh! Le salí completo. ¡Hola, Jason! ¡No revienta como bomba de jabón! ¿Y quién se volvió fresona? Ay, ese paracetamol siempre hace cosas donde no... Ay, no. Ay, no, paracetamol vete mejor a ponerte bien happy. Corle, eso sí lo haces bien. Corle. Voy a meter un código nuevo, ¿va? Sí, gracias. Adiós. Por de nuevo jugamos. Gracias. Bye, bye. Adiós. Eh, bienvenidos los que vienen de parte de UC Alexi. Sean bienvenidos al stream. Bienvenidos los que vienen de parte de UC Alexi. Sean bienvenidos al stream. Espero estén muy bien. Si no te quieres quedar en el directo me apoyan mucho dejando una reacción. Alguna compartida por ahí en algún grupo. Y... 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 Y se agradecen muchísimo que anden por acá. Bienvenidos. Te veo por ahí en directo a Alexi. Te doy el mouse para atrás. Oh, si te mando su libio acepto es claro, Giovanni. Ay, entonces no muero. Ay, no. No. O le play a ir. Hola, Sam. No queremos, bye. Estoy diciendo los que vienen de parte de UC Alexi, Natalia. Estoy hablando con los jóvenes del circo. No con los burros y los animales. Ok. Bienvenido, Kepp. Wow, pero ¿cuándo nos vamos a la morada? No, 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 no. Ya voy a hacer el próximo viernes. Ya voy a publicar. Espera. ¿Cuándo voy a estar en el otro país? No, hombre. 4 player. Good luck, mates. No, never. ¿Cómo no le van a bajar el mérito? Me bajaron injustamente el mérito a 70 porque Mari rematará en la arena suprema a quienes no me revivieron. Dios, no, never. No, never. No, no pasa nada, Gladys. Y yo me muero bien fácil. Eh. Cuando gustes entrar en este cuento oficial. ¿Cuál es así? Ay, me caen con esos baloncitos, ¿no? Good luck, mates. Don Everita. A ver, dice injustamente. Injustamente, Don Everita. Ahí perfectamente se ve que sí es injustamente. Mande reporte. No sé, algo porque injusto que le hayan bajado el mérito a 70 solo por rematar a alguien con llamas y rematarle. No, eso es muy injusto. Sí. Sí. Ahí caigo. Fue llegando. ¿De qué me perdí? ¿Llevamos uno? Vamos a armar uno, tranquilo. Margarita en base o en los eventos. Bueno, vamos a base. No sé si se equivocó o lo escribió Don Ever. Pero borre ahí la palabra esa porque no le va a dar más fe. ¿Te gusta el juego de la pelota? No. No, pero sí lo veo. No van a decir nada del juego de la pelota, ¿ok? Sí. ¡Oh, la madre! Si viene gente. Tres. Vamos a seguir. Un agujero uno. Este es uno. ¡Ay! Aquí se pueden pelar, si se puede pelar, si se puede pelar. El va a ir. Bueno. Tengo un objeto circular que no se ve apagado ¿Alguien quiere una mira del 3? Se lo puedo pasar ¡Ay! ¡Ay! ¡Aquí está arriba! ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué no subiste conmigo? ¡Está aquí! ¡Está ririendo! ¡Está ririendo! ¡Va a subir al otro! ¡Va a subir al otro! ¿Y estos bros dónde están? ¡Y los otros! ¡Y esta ririendo! ¡No manchen! Dijeron que si bien se tuya Sí, sí, dale a ver, bórralo porque luego le... le va a darba en el face ¡Por favor recalme! ¡Got it! ¡Por favor recalme! ¡Got it! ¡Sí, solo era ese! ¡Qué poca confianza nos tiene el güero ese! Si hubiera estado el güero ahí, si no salvaba Mi vida, no traía ningún arma Traía puras... ¡Y no podían lutear el edificio de abajo! ¡Ay! ¡Y se llevaron carlos! ¡Ay! ¿Qué querías que lutearas si estaba la gente al lado? ¡Jesús bendito! Al frente Pero no están ni haciendo los otros, mira No, déjalo, déjalo Se va a querer que lo sabemos, hijo Salgámonos Duérmase Sí, vámonos ya ¿Cómo estás, Samuel? Bienvenido Me retiro, ¿por qué metes código? ¡No, hombre! ¡Ya, dale! ¡Revívenos! ¡Awesome! ¡Please recalme! ¡Got it! Wow, te sentaste, te comiste el pastel Ninguno de los dos Porque no hubo ni pastel Hijo y mamá, aquí ha estado bien aparecido Ah, no es cierto No, me compré un cheesecake Me lo tragué yo sola Ay, tengo pepinios en el refrigerador Ahorita me lo... Ay, se me hizo agua en la boca ¡Please recalme! Ya voy ¡Got it! Acá con un poco de sueño y usted? ¡Ay, carajo! ¡También! Pero ahorita me toca poner frijoles Y me toca hacer toques de harina Yo también Y tengo que sacar de la lavadora mis tenis Y meterlos a la secadora A ver si no se... Ya los he metido, pero no Ya a ver si no hay gente aquí adelante Sí Yo creo que sí Yo creo que no va a quedar en contenedores, ¿no? ¡Por favor recalme! ¡Voy, voy! ¡¿Qué?! ¡¿Has probado el chocolate? Sí ¿Qué bueno? ¿A qué sabe? Ay, ay, ay Al chocolate Ay perra, ¿un poco puedo hacer tortillas? Claro, y me quedan bien bonitas Se me inflan A ver Please recall me A ver para querer Got it Got it ¿Te cae bien tu jefa? ¿Por qué no me va a caer bien mi mamá, güey? O sea, yo sé que hay mamás que sí son medio así Pero, o sea, aunque sea medio así, pues es mi mamá, ¿no? ¿Cómo me va a caer más? Sí Si 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 Esa es mi mamá, guapo ¿Vas a la moto? Te he ¿Puedo recordar? Hay gente, hay dos equipos. ¿Hoy es día de host? ¿O por qué tanto host? ¡Please recalme! ¡Got it! Bienvenidos a los que vienen de parte de Rambo Play 2. ¡Sean bienvenidos al stream! Espero que estén muy bien. Muchísimas gracias Rambo, yo soy Pau Gamer. Si no me conoces, me presento. Déjame estrechar tu mano un gusto. Bienvenido. Si te veo por ahí en directo a Rambo, te lo devuelvo con mucho gusto. Muchísimas gracias por el post. Bienvenidos a todos los que vienen de parte de Rambo. Si no se quieren quedar en el stream, si no les agrada, si me dejan una reacción, me apoyan mucho. No cambié por favor. Una reacción, sí, una compartida. Una compartida en el grupo de la iglesia. No pasa nada. Bueno Pau, es hora de pedirle al señor hasta mañana. ¿Qué le vas a pedir al señor, Natalia? No pasa nada. Bienvenido Benjamín. Saluditos Gloria, ¿cómo estás? ¿Quieres revivo y tú te...? Porque hay gente ahí. Bueno, voy a patrullar entonces. ¿Dónde estaba la bardita? Un macera tipo anda ruleteando. Pon eso. Oigan, mi tiktok está bien. ¿Quién sabe cómo? Ay, no puedo decir eso. Mi tete. Mi tete. Mi tete. Ay, no, ya no, ya no, ya no. No, de por así ando peligrando el Bantum. Yo también lo digo solo por eso. No, no, no. El tete mío está bien, 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 bien random. Me salen cosas bien curiosas. Solita se empinan a Pau. Ay, no. Te me olvidas, te me olvidas. Tete, tete. ¿Quieres acá en el Pau? ¿Cuál es la manta anda con un combate? Eh, ando lukeando acá. No, aquí ya está lukeando, loco. Puede lukear esas. Ah, no, ya no. Hola Gloria, muchas gracias. I like to hunt down my targets ¡Mocked to location! Hola, fans. ¿Cómo estás? Bienvenido. No traigo luz. Perdí una vida. El debate es que no traigo luz. Sí. Ah, hay gasolina. Excelente. Traigo. ¡No, me caí! Ya vienen a robarme en mi lucha. Ni un bot. ¡Embry! ¡Embry 5! ¡Embry 5! En un sí policía. Vamos a decir, el click lock. No digas nada de equipos ni nada. Vamos a llegar a esta parte que le diéndilo. Ya lo dijo dos veces hace rato también. Según yo, lo invité porque dije, me voy a hacer más comprensivo. Me cago. Yo no te escuché, la verdad. Yo no lo dije. Es que no te escucho. ¡Saludos Alexander! ¿Cómo estás? Bienvenido. Es lo que más escucha. No, es que no tenía audífono. Espera, me critica. Es que ando todavía looteando. Ahí andas tú. No, yo dije, ¿qué andas haciendo? Y tú dijiste que no creía el loot. Y yo dije, ¿qué lootearán? A mí no me critica. ¿Te sirve una mira de estrés? Llamé una por favor. ¿Te la cambio? No traigo el equipo, ¿no? No, no, ya. Está bueno. Ya lo levantaste. Un celudo automático que traje. No, ya está bien. Dale, Jain. Deja de pirar. Vamos arriba, loco. Vamos a Pochinque a ver si se siente. Dale, Gloria, que tengas una muy bonita noche. Gracias por haber quedado un momento acá. Ya me voy a dormir. Gracias por invitarme. Hasta mañana. Dale, Gladys. Que tengas muy bonita noche. No te vayas a dejar tu reacción, guapa, eh. Y cuando gustes entrar, aquí eres bienvenida. Y disculpa, por favor, a estos perlos que andaban ahí de hambriento. No. Es que así se hagan. Pero bonita noche, eh. Éxito, en tu relación. Ojalá se puedas conocer. Ahí pronto estoy tu novia. No. En ese año sí no se conocen. Ey, ey, no te burles. ¡Grosero! Ay, bueno. Ahorita no estamos en condición de rayos, ¿no? Hola, ¿por qué no van a dar buenas noches? Pero Gladys ahí sí. ¡Ay, ya, Natalia! ¡Dios mío! ¡Eres bien celosa! ¡Ya te interesa, Natalia! ¡Ya te interesa, Natalia! Ah, yo estaba echando gasolina. Y ustedes vienen y se parquean aquí. Ya está luteado. Vámonos de aquí. Siempre está con la otra persona. Y nunca está aquí. Sí, sí. Es más, nunca estás aquí. Ah, pero ahorita estás aquí. Estás muelo y muelo. Yo no te digo nada porque te la pasas con la otra muchacha, con la paisa. Estoy fregando. Aquí somos compartidos. Natalia, te amo. No me importa a quién está aquí. Aquí no le decimos nada. Órale, órale. Siempre seremos amigos. Pegar su cola, oyes. Viene y me pone acá sus celitos. Hombre, déj. Yo le ando bien acelando. Pioja, pioja. Oye, no. Oye, Paula. La Natalia, si te quiere. Si quieres que me se preocupa por ti cuando no aprendes string. No. 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 No, no. 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 ¿Quién está quemando, no coja? Nadie da el huevo, ¿eh? ¡La paja! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Date en tu lugar! ¡Acrات ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No manches, que disparando Eran dos No manches, vamos a conseguir Hola Trepa Trepa, como estas? I got supplies Después de que el led de la Pau la engañó, la Pau no creen nada No, 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 quítese, quítese Tira los ojos, Raman, tira los ojos Alguien tocado Hey, como estas Picho? Bienvenido Toda la partida de los tienes que ir Y no estuve muerto casi cal Gracias Vamos al carro y vámonos a la iglesia Es el que se me está laggeando bien feo aquí adentro Suerte ahí Vamos a la iglesia Vamos a la iglesia Me voy a curar Vayan ustedes antes Dios los bendiga Está aquí Está aquí Están desniveles Están desniveles Acá Que menso Hola Karen Cormenso Gracias ¿Cómo estás Karen? Otra Oye, presenta Dios mío Amárrenme Amárrenme No No El hierro falta un Váyanse, váyanse Vengo a recoger Váyanse No te ofertas chiquito Cuenta que eres Ay pobrecito Acállate llename Váyanse No te ofertas chiquito No te ofertas chiquito Lo que duro es que no creerá A ver vamos hacia el puente Hola Jonathan Buenas noches Bienvenido ¿Cómo estás? Espero te sientas muy bien Y cómodo Bienvenido Bienvenido Gracias por esos dos años Bigan yo estaba poniendo allá Tengo tres años de seguimiento allá con nosotros Dextro Con el Mythic también tengo 3 años yo creo Hasta con Marce, mira que también tengo 3 años Que bonito Hola Elizabeth, como estas? Bienvenida preciosa Espero te sientas muy cómoda por acá y te guste el ambiente que tenemos Tenemos un ambiente muy chido Hey como estas Brickney? Oye loco yo no entiendo el paracetamol, la neta Me pone cosas bien raras y luego que suerte y que no se que De que estamos hablando? Hay un berrico fundido Vamos a echarle gasolina Si, voy Si, chañol Vamos? 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 Por mientras voy a hacer Vicky ¿Alguien tiene 2 billetes? Tú, Roman? Me traen una cubilla, no? No, 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 no Cobran Gracias, gracias Gracias, gracias Bregni, por eso es 20 estriotas más No, pues sí tenemos que cruzar No he ido Tú, Carla Pero he visto que me han dicho gente que ha andado por ahí Que lo traen libre, anda suelto La vez pasada lo publicaron Se perdió perrito husky Color blanco Responde al nombre de Tommy Pero ellos le dicen palomo, los señores Viene carro, viene carro, viene carro Lo bajan, lo bajan Llegaron atrás Llegaron atrás Y si nos vamos mejor a zona o quieren pelear Bueno, ya están aquí Por fuera Los contenedores El almaceno en el contenedor Ay, se me soltó la granada No, no hay otro No, hay otro No, no hay otro No, no hay otro No, no hay otro Retirada Se nos quedó sola No, no hay otro No, no hay otro ¿Dónde está? ¡Aquí! 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 ¡Manchis! ¿Qué pedo te pasó? Ahí le van a pegar, ahí le van a pegar Ten cuidado, Rami ¿Qué pasó? ¡Loco, qué susto! ¿Qué pasó? ¡Thank you! Ah, sí, y... Y lo fui a ver, lo fui a ver cuando... No me acuerdo, yo tenía una triste que fui Pero, los señores le dicen palomo Y se lo tenía perdido y lo puse Y lo había antes de... ¡Vamos! Tengo vida ¡Vamos! ¡Enemies ahead! ¡Aquí! ¡Vamos! 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 ¡Ramatao! ¡Dp! ¡Vamos! 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 Andas Karen, si ya. A la Karen, bienvenida, bienvenida. Ay, ay, ay. Vio que ya pasaban para el puente, ¿no? Van por abajo. Nos van a dar la vuelta, esos batillos. Ya lo vi. Tiene un toque. Tiene por el terro. Otro toque. Vienen dos. F***ing fly. No, pero paso a la granada. 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 Tiene por acá, barro de atrás. Tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás. ¿Dónde están los ratos? Tiene un palante. Voy por el carro, ¿no? Para irnos. ¿Por qué no hicieron eso? Cuando me palmaron. Gracias. ¿Qué es? ¿Qué es? Juan Chucks envió 100 estrellas. ¿Por qué te lo ganaron para Harry? ¿Qué es? ¿Qué es? Hey, gracias Juan Chucks por esa 100. Te lo agradezco muchísimo. Bueno, o sea, te ganaron como por acá. Por aquí que sea el puente. Nos van a reventar aquí. ¿Cambiamos o qué? Espérame que está bueno el de aquí Pues igual A ver, ¿ese no traigas? Por uno que trajeran a salir Ya sé Yo tenía Ah, pues sí ¡Hola, Mauro! ¿Cómo estás? Izquierda Pues sí, pero pues... no, no, no hay... no hay... Vamos ¡A las ganas, loco! ¡Órale, loco! Creo que va a haber gente acá Si iba afuera ¿Qué es el rayo? ¡Ay, ay! Me quedaría ahí ¿Puedes matarme yo? Están en la piedra verde Esta locura que siento por ti es por mirarte de lejos Mira el pájaro del Román, ¿cómo se queda parado? ¿Quién se quita? ¡Ah, no, ahí está! ¡Uy! Se le para el pájaro 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 a Román ¡Ay, Román! Pasó el tip ¡Ay, loco! ¡Asco! ¡Ya lo sé! ¡Pero no lo puedo agarrar, Natalia! ¡No me friegues! Cuero Mándame Para eso hay que comer cebolla Yo como mucha cebolla Ah, ya entendí Ahora sé por qué Aquí hay un casco por tres medio bueno I got supplies Siento que nos van a rodear por derecha, eh Me dio un calambre de esos en el estómago cuando quieres cagar, caro A la madre Estóngamelo Ay, loco, yo debería estar dormido Todo por ser buena persona ¿Por qué sueño? ¿Por qué tengo sueño? Ya son las doce ¿Vas a tener hambre? Ay, esto va desde ahora Solo la una, si quieren dormir ¡Ay, ay, ay! Interesado era el... ¡Ay, Miguel! ¿Qué le senté? Sí, acá Pero le dispararon ¡No! ¡Padón de perro! Eran los camperos de ahorita ¡Machino! No, nosotros de acá, eh Pero falta Pero falta Pero falta Ya, Paula, ya, 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 ya Paula, ya Ahí ya, no hay nadie Mira Sí, ahí Te quedan tres Son la una y aquí ¡Ay, son las doce! ¡Se la tragan entera! ¡Ay! ¡Dios mío! ¿Qué estoy diciendo, loco? ¡Ay! Te estoy diciendo, loco Te estoy diciendo, perro ¿Siguen arriba, ya? Ahora a la pala le voy a hablar como homito Pero para allá no hay zona ¿Qué voy a decir para allá? Oh, sí ¡Qué punto! Hola Eh Saca el macerati Un macerati Un macerati Pa' andar rulete Hay que escuchar el tocote Eh, hay uno más Fui yo Hola, Edwin ¿Cómo estás? Tres pa' tres ¡Chao! Entonces lo ca... Entonces lo ca... Entonces lo ca... Como si fueran dulce Y ahora bien agarrada, loco ¿Quién? ¿Yo? Sí Es bien gallo cuando te cae el 20 Es que no debiste gastar tanto dinero No te preocupes, Pablo Eso es a... A lo que... Lo que voy yo Es que vuelvas a invertir En tu propio negocio Va, pues, si no quieres sacarlo de la mía Haces bien sin mirar a quién No, me caí Ay, no De acá del puente De abajo, ¿no? O de arriba No, ¿qué? ¿Mate a uno? Mejor dicho Dedos Dedos sin vano, le faltaron papeles ¡Ajilín! 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 ¡Solid! Bien, hay que estar con el otro Creo que lo ha saltado con la carne Estoy en sueño Y es la última Míralo Tindón ¿Quién es? Victory belongs to us We are number one botón Ok, com siete Díjale Cincuenta yun puntitos Tengo un bichito ya para irnos ¡Suscríbete al canal! Es el del faraón No, es que te iban a sacar a ti Como que no te caigas Ay, yo soy intocable Ponle play para irnos ya Ponle play Correa, notificaciones Your love, mental, pre-progreso De la nación de ruta Buenas noches, buenas noches Que tengas una muy bonita noche Gracias por el pasaporto Descansa en paz Ay, me siento bien cansado Ahorita me voy a comer Oigan, me compre eso Que traen en el Click Lock De que comen de ese arroz Con... Ah no, a vera de bebé ¿Será buena? De que ganaron una masa muscular No sé qué No hay que ocuparse de ganar dinero Tanté, por eso estoy trabajando en los resultados Ay, perra Ay, no es mentira Mándame Vamos a comernos los frijoles Tengo que ir a poner frijoles La Natalia no entiende Que voy a ir a poner frijoles En una frijolera La voy a dejar toda la noche Pero ella no los come No frijolera Pero ella no los come ¿Qué? ¿Tú no sos frijolera? ¿No soy yo? ¿Para frijoles? Ah, que se conecta Oh Mucha tecnología para mí ¿Cómo que no saben Que es una frijolera? Sí, sé Mi vida Pero yo estoy acostumbrada Que lo ponen en leña Y jugo en la estufa Juego Es que lo puedo poner en la estufa ¿Ya los remojaste? No, así los voy a poner No se van a hacer rápido Pero los voy a poner sin remojar Sí se me ocurrió ponerlos a remojar Pero dije Ya te los pongo en la noche Me olvidé a remojarlos Estamos libres, no cuido a gente No estén tranquilos, compañeros I got supplies No hay que hacer tu pedaín ¿Sabes hacer? ¿Qué crees no nomás estar sentadita aquí? La verdad No nomás hay de Estar viéndome las uñas Y tomándome foto ¿Cuántas tortillas la ven? ¿Cuántas tortillas la ven? ¿Cuántas tortillas la ven? No, no, no ¿Cuánto viene en el kilo de tortillas? En el kilo de tortillas I got supplies ¿Cuáles tortillas hay? De nada Es que nunca dijo nada Te estoy diciendo que cuesta el kilo de tortillas ¿Qué es una frijolera? ¿Es para estrellar huevos? Ve, perdón ¿Cuánto trae el kilo de tortillas? ¿Cuántas tortillas? Dos Pues a mí con un kilo de harina Me salen como 35 Aquí se dejan el noche remojando Y el otro día a la mitad ¿Por qué quiero que me salgan frijoles pitón? ¿Pitaderas? ¿Dónde está? Noqueado el de aquí El de la piedra Me puse a uno ¡Bien! ¡Cuánto! Remátalo ¡No me lo teen, porjo! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Ok, ok ¿Dónde hay gente? El bueno prefirió ir allá que venir a revivir Dios mío Loco, acá tengo a dos reales ¿Pero si estabas acá para revivir? ¿Qué digo? Ay, Jesús Jesús no tiene nada que ver aquí El chinas, ¿no? El chinas ¡Date, padre! ¡Ay, Dios mío! Hay gente ¿Por qué corren? Son dos Corren para atrás Sí, están corriendo para atrás Quienes ir a revivir Ah, bueno, ahora lo teo No puedo opinar nada de eso ¡Dans! Disculpame, no es porque no quieran No es porque es porque Facebook no me dejó Ya no quieren socializar con su chat ¿Dónde es cierto? ¿Dónde me palmaron? Allá ¿Qué pasó, amiguito? ¿Qué ritmo? Mataron a todos Están bien tocados Va a revivir Sí Ay, Dios No, está bien tocado Pero me asentó El otro va cruzando Iba arriba el otro, güey Primero te levanto Porque lo dices ¿Por qué no reviviste? ¿Por qué no revives? ¿Por qué no vas y rusheas, güero? Porque necesito levantarte Luego ¡Aquí me dan tirada! Pero si estás diciendo Que la prioridad Es que no revivan Ay, Karen Hola, Karen Buenas noches ¿Cómo estás? Es que es un partidazo Ella Ven aquí a matar No, 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 no No, no, no lo maté No, no, no lo maté Ok Hay otro ahí arriba, eh Voy aquí Va a revivir aquí No, no, no lo maté Papi, yo no estoy solo No, 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 no Cállate atrás, Jair Para que nos revivas Y nos bajan Ya, ya me vi Ahorita 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 ¿Qué lado? Ay Tócalo Yo te cubro Tócalo A la izquierda viene uno conmigo A la izquierda viene conmigo Acá está Y había caído otro en el castillo Estaba looteando Otra de atrás Es el de blanco ¿Puedes pautar? No es mi hijo Ah bueno Ay, parmigo Espérame, espérame Ay Ay, granada Ay, no vi la granada Pensé que había sido el güero Que me había tirado humo, loco Toca a Roman Se va a morir Sí Había sido el güero Que me había tirado una granada Loco Ay, no vi la vida El Raman Y otra vez Te levantas, Pau Tú vete Tú vete, Raman Sí, me voy a curar Sí, me voy a curar ¿Tienes no que curarte, Pau? Ay, mi amor Ay, cazotini Gracias Thank you No, no my kolk Te levantaron Oh, Dios Ay, Dios Oh, Dios Ay, Dios Qué loco Ay, Dios Ay, Dios Que loco Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ha ido Todo es culpa de Jair Arriba hay uno Dale pues Descanso Cuídate Jair Cuídate Dice que ¿Cómo está Frida? Dicen ¿Quién es Frida? ¿Quién preguntó? Mime Jonathan ¿Quién? ¿Cuál Jonathan? Jonathan Jack Ah ok Creo que es Será en sucia ¿Quién es Frida? Es la que decían De esta Mimi De que no nos pudimos salvar No si te acuerdas El mame que traía Te explico en privado Bueno nos vemos Que tengan una linda noche Feliz lunes Me explico en para todos Ah gracias Ale Feliz Bueno jóvenes Los veo mañana En otro directo Que tengan una muy bonita noche Muchísimas Ay no va a sonar Lo de la Natalia No 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 Ella dice Bueno Bueno me voy Que tengan una muy bonita noche Los veo mañana En otro streamcito Gracias Keila Por esas estrellitas Te mando un besote Muchísimas gracias Descansa Carla Descansa Natalia Descansa chicos Gracias por el directo De hoy Bonita noche Hola Bye bye Cuídese donde ver Bonita noche No 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 no